Un grupo de policías golpean a un hombre que yace inmóvil en el suelo. El cámara de Euronews graba la imagen. ¿Qué está grabando? Tírese al suelo. Después los policías comienzan a golpear brutalmente al cámara Román Kupriyanov, que sigue filmando. Cuenta que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Un hombre intentó intervenir y dijo, es la prensa, pero entonces le golpearon a él más fuerte aún. Kupriyanov tenía su acreditación colgada alrededor del cuello, perfectamente visible, pero no sirvió para nada. El periódico en inglés Kigipost contabilizó ayer 40 ataques del mismo tipo contra periodistas y fotógrafos. En conversación telefónica con Euronews, la periodista del Kigipost, Olga Rudenko, afirma que los vídeos reflejan una voluntad deliberada de la Policía Antidisturbios de destruir el equipamiento de la prensa, incluidos los móviles. No creo que podamos hablar de iniciativas o decisiones espontáneas por parte de los antidisturbios. Creo que podemos afirmar con total seguridad que se les dio la orden explícita de hacerlo. Me gustaría creer que no es un plan específico para intimidar a los periodistas, pero los hechos indican lo contrario y podemos decir que las órdenes partieron de las autoridades. No ha habido declaraciones oficiales de los altos mandos ni de los responsables del Ministerio del Interior condenando los hechos. A falta de una enérgica condena de tales actos por parte del Gobierno, se puede asumir que es un intento deliberado de intimidar a los medios de comunicación. No quiero creer, pero es posible que es una acción de la acción.